Bueno, muy bien, continuamos en Informate, seguimos en vivo, aquí en la pantalla de Canal 7. Queríamos hacer también referencia a una fecha importante como es el Día de la Lengua de Señas en nuestro país, en Argentina, ¿no? Cada 29 de agosto se celebra y hoy estamos en 29 de agosto, justamente. Bueno, recibimos a una invitada, Julieta Angeloni, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas noches, gracias por llegarte. Bueno, Julieta, para los que no la tienen registrada, está a cargo del Taller de Lengua de Señas en la Escuela Municipal de Cultura y Bellas Artes, ¿no? Un trabajo, un desafío, una tarea muy, muy importante. Yo sé que estaba repasando recién, a modo de presentación. Dice, la lengua de señas es la lengua natural de la comunidad sorda argentina y no es universal. Obviamente, cada país posee su propia lengua de señas que los sordos adquieren naturalmente y sin esfuerzo, transmitiéndose, obviamente, por generaciones de adultos a niños. Y es real, es una forma de comunicar única, particular y, obviamente, de cada país. Sí, es una lengua. Tiene toda una gramática y tiene una estructura propia de una lengua. No es letra por letra, como algunos creen. Eso, lo del alfabeto señado, es una convencionalidad para poder educar o alfabetizar. Pero es una lengua y sí es nacional. Cada país tiene su lengua de señas. Inclusive hoy es el Día de la Lengua de Señas Argentina. Claro, en otros países serán en otras fechas. Exactamente. Está perfecto. Bueno, Julieta, a ver, la pregunta es siempre. ¿Cómo, por qué en esto? ¿Cómo llegaste a convertirte en profesora? ¿Cómo se te da por iniciarte? Y hace unos cuantos años, cuando desde Bellas Artes se convocó a la Asociación Alas de Pergamino para que viniera a dar un curso al Edificio de Bellas Artes, por un poco de interés y por amigos y conocidos me interesaba aprender y empecé tres años que fueron acá en Colón y después también rendíamos en Pergamino y demás. Y bueno, y así hasta que rendí el certificado de intérprete de lengua de señas. También está en necesidad de querer ayudar un poco y de ser útil. Sí, exacto. Tiene esa parte de utilidad, de servir, porque digamos, no sé si, no creo que sea una profesión o una tarea como para ganar plata, para cobrar un sueldo. ¿Acaso hay una vocación en el fondo? Sí, sí, totalmente. Aparte, desde cualquier profesión, yo soy profesora aparte y yo creo que encontrarse con alguien que lo necesite, la comunicación es fundamental en cualquier profesión, inclusive el profesor es cualquiera y la lengua de señas es una manera también de acercarse a las personas que no tienen otra manera de comunicarse. Está perfecto, está claro. Julieta, explicame un poquito eso de las letras, porque cada letra tiene su gesto, su movimiento, no sé cómo es, pero después, digamos, a la hora de traducir, se hace por frases. Sí, la lengua de señas, obviamente, bueno, como se sabe, utiliza el cuerpo, lo gestual y las manos para comunicarse y, como te decía, no es letra por letra, sino que cada palabra tiene una señas y, además, la lengua de señas tiene una gramática. Diferente, no es como en la oralidad, por lo tanto, el intérprete tiene que hacer todo un trabajo de comprensión y de traducir lo que se dice oralmente a la lengua de señas. Está perfecto. Eso es un trabajo. Entiendo, entiendo, perfecto. Mirá, ahí estamos compartiendo, esto es lo del polo cultural, claro, en día de la apertura, el primero de mayo, esto fue realmente espectacular. Sí, la verdad que sí. A ver, Julieta, o sea, una cosa es alguna frase suelta, alguna palabra suelta, algún nombre del letreado, y otra cosa es casi el hecho de traducir en vivo a la vez, digamos, la persona está hablando y al lado está enseñando. Eso lleva mucho más estudio, más capacitación, más tiempo. ¿Cómo se llega a eso? Sí, obviamente es un estudio donde se recibe el intérprete, pero a la vez para trabajar, para acompañar, requiere de una capacitación especial según la temática. Porque, por ejemplo, los que trabajan con políticos o los que trabajan para ciertos discursos, para la televisión, para programas, se van especializando. Tienen que hacer una actualización constante de la lengua, porque la lengua de señas, al ser una lengua, también se actualiza las palabras y demás las señas. Y se escucha lo que se va diciendo y después de eso se va señando por frases, por oraciones, la idea. Sí, es muy complejo. Es complejo, sí. Sí, porque una cosa, estoy pensando en lo que me decís, una cosa es traducir, traducir, está bien dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que dice un político, lo que dice un deportista, lo que dice un médico, lo que dice un ciudadano común. Son cosas, por ahí dicen la misma cosa, pero claro, lleva a una interpretación. Evidentemente esto tiene mucho de vocación y de experiencia, porque, digamos, el tiempo de ir haciéndolo te va dando un desarrollo. Y requiere de práctica. Mis alumnas a veces es como que se tiran para atrás porque no les sale, no es rápido, necesita de práctica y hay que estar constantemente moviendo las manos. Cuesta a veces el principio de mover las manos que no estamos acostumbrados a usarla. Nosotros tenemos la voz y nos resulta facilísimo, pero mover después y hacernos entender con las manos también cuesta. Así que sí, es una práctica constante y una actualización también, porque si no, se olvida rápido. Claro, es cierto, es cierto. Contame del taller de la Escuela de Bellas Artes allá en el Pueblo Cultural. Bueno, ¿cómo viene este año, por lo menos? Este año, nosotros empezamos, yo empecé el año pasado, creo que antes, salvo la Asociación Alas, no había otro taller de lengua de señas. Ahora es un taller más de Bellas Artes y nosotros lo desarrollamos los martes y los jueves, yo vengo de allá ahora, y tenemos dos grupos, uno que viene del segundo año ya, el del año pasado, y otro que es el de primer año que empezó ahora. Este año mucha más gente, hay mucha más visibilidad de la lengua de señas, mucho más interés, que está muy bueno eso, así que se anotaron muchas más personas. A lo largo del transcurso del año, algunas fueron dejando, pero la verdad que hay mucha más gente que el año pasado, se acercan mucho. Tiene una duración, imagino, o sea, empieza y termina en el año, pero digamos, esto, ¿qué vas? Tiene que ser un mínimo, no sé, digo, de dos años, tres años, si querés vas un año y dejas, o...? Sí, en realidad tiene una progresión y se necesita en varios años, por ejemplo, el de intérprete que yo hice fueron tres años. En Bellas Artes se va haciendo de acuerdo al grupo, más lento, en eso no hay problema, pero sí, va evolucionando, van adquiriendo nuevos conocimientos de a poquito y sí, termina en el año y después se puede continuar, se puede volver al principio. Sí, por eso hay dos grupos, para que los que ya empezaron el año pasado puedan avanzar a otro ritmo e ir aprendiendo otras cosas. Está perfecto, entiendo, entiendo perfecto. Estamos hablando de formar traductores o intérpretes, ¿no? Sí. Obviamente, después, bueno, eso mismo lo tiene que aprender la persona que no escucha, o sea, es la otra parte, digamos. Exactamente. Ellos también asisten a cursos de este tipo en pergamino, inclusive acá los chicos van a la escuela 501, los sordos, y aprenden a la par que los oyentes en cualquier lado para tener el mismo código para poder entenderse, obviamente. Hay que manejar el mismo código, no queda otra. Exactamente, es eso. Está perfecto. Bueno, realmente es muy valioso lo que han hecho. Bueno, y son convocados casi constantemente, generalmente para cantar el himno, para alguna actividad, algún acto oficial aquí en nuestro medio. Sí, normalmente para el himno, que ahora también se está actualizando, hay cambios todo el tiempo, y a veces desde el lado artístico, que es lo que Bellas Artes también promueve un poco para interpretar algunas canciones y demás, pero los alumnos pueden utilizarlo para ayudar, porque tengo alumnas que ya están ayudando a chicos sordos, que están trabajando, tienen otro título, porque obviamente Bellas Artes no certifica, pero tienen otros títulos y trabajan de eso, gracias a la lengua de diseño pueden acompañar a chicos sordos, así que la verdad que eso es muy lindo, aparte de la muestra que se suele hacer, de las canciones y todo lo demás que es artístico. Está perfecto. Julieta, te agradezco muchísimo este rato, la verdad que he aprendido un poco más. Muchas gracias y bueno, seguir por este camino, seguir con el taller allá en Bellas Artes. Muchas gracias. Todo aquel que quiera acercarse, obviamente, es bienvenido al taller. Está perfecto. Muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias. Gracias.